Hola, muy buenas mis sucios y sucias, bienvenidos, ya estamos aquí un día más Voy a seguir con la campaña del Daya Online Dadme un segundito que tengo que poner unas cositas por aquí por el ordenador Porque si no, no me cambia el nombre Y siempre tengo problemas con lo mismo Es más, cuando termino de emitir lo tengo que volver a cambiar Porque no me hace ni puñetero caso y me saca bastante de quicio Pero bueno, son cosas que tiene la Play y el ordenador patata que tengo A ver, una cosita por ahí y otra por aquí Vale, espero que se haya cambiado bien, me voy a asegurar Vale, sí, parece ser que sí Ok, pues nada, vamos a darle caña por donde íbamos He aparecido aquí, que aquí es donde me quedaría, con mi queridísima guitarra Eh, vale, abandonar, vuelve junto a Erol Pues nada, vamos con Erol Vamos a ver donde... Uy, no, esto no Ah, no está muy lejos Y hay un suministro aquí al lado, a ver Ah, vale, sí, pero estaba en una zona un tanto complicada Porque estaba ahí el grandote ese, custodiándolo Ah, a ver, vamos a bajar lo primero Que es lo más... Eh, 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 por aquí, por aquí, por aquí Me agarrote Me agarrote, ahí Hola a todos, hola a todos Seguís al vuestro A ver, voy a ver si puedo conseguir el suministro Sin tener que armar mucho barullo Y sin electrocutarme Porque está el tema complicadillo No sé yo A ver, me voy a subir aquí No, está... está... Uy, 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 uy No veo yo muy bien dónde está el suministro Muy buenas, David ¿Qué tal andas? ¿Qué tal estás? No veo yo el suministro por aquí Es como es este, pero está como abierto Esa guitarra, has visto La mejor arma de este juego Si juegas, te la recomiendo No la cambio por nada De casi un golpe me los cargo a todos Excepto a los grandes, claro Los grandes necesitan un poquito más A ver, vamos a ir por arriba Te vas a echar el flamenco ¡Qué pena! Que no se pueda tocar Es lo único que le falta al juego Que la puedes tocar ahí Haciendo un poco el nervi Pues nada, voy a quitar Este... ¿Esto qué es? Ah, otro suministro Venga, vamos a poner Que está al ladito A ver si llego pronto Y no me lo quitan A ver qué hay por aquí Vale, vamos a salvar A este pobre señor A guitarrazos A ver, ¿qué me das? Dinarito Siempre bien recibido Que aunque sea el apocalipsis tombi El dinero todavía funciona Vamos a conseguir cositas De las furgonetas Ahí, ahí, a ver Bien, bien, bien Que yo tengo un problema Con las gazúas Siempre me cargo alguna por ahí Y me da una rabia ¡Hombre! H95 Esa Patrick Gracias por la raid ¡Wow! Ya ves tú ¡Qué tontería! De nada, de nada Lo hago con todo el amor del mundo Ya voy subiendo, compi Ya tengo 13 seguidores Poco a poco Muy bien Me alegra mucho oír eso Cuando te hagas el Discord Te metemos en la secta Como la llamamos Que ya solamente Te falta meterte en la secta Que ya verás Como ahí Te van a apoyar Mira H95TP Pertenece a la secta También Mira, me ha como Revienta cabezas Que le la llevas Cabronazo ¿Cómo? Me la esquiva al tío, eh ¿Qué llevo de secundaria? Toma, una estrellita Siempre me hacen Polvo Estos cabrones, macho Vale, uno menos Uno menos Al final siempre Me hacen gastar Botiquín Ahí está Ya os leo Eh, ya voy subiendo Solo me falta ese Apartado Para ser afiliado Que bien, que bien Pues nada Enseguida está Ya verás Sí Amperfe Míratelo Míratelo Si tienes alguna duda Me preguntas Y eso Porque ahí vas a conocer Un montón de streamer Y la verdad Que nos apoyamos Mucho Entre nosotros Es lo bonito De esto ¿Qué haces Amiguitos Amiguitos Que siempre vienen bien Eh, vale Voy por arriba A ver Que hay por aquí Y por cierto Voy a quitar El indicador Que me molesta La vista Vamos a ir por alto Siempre resguardo Vamos Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Que quiero ir por arriba Leches No vaya a ser Que me venga uno De los tochos Hombre Val Te digo Valram Vale Porque Valram Ya sabes Que me sale Un poco Regulín Muy buenas Gabriel Muchos besitos Hombre Don Sammy Gracias Gabriel Bueno, me veo con la raíz Pues ¿Qué tal va el Welcome to New Man? Me encantó Ese juego Cuando me lo pasé Me lo pasé Pipa Yo sola Jugando a ese juego ¿Has visto la guitarra? Mira, mira La leche Lo mejor que tiene este juego No cambio el arma Por nada en el mundo Anda, mira un cofre Vamos a abrirlo Eh, eh, eh El punto estaba Sí, mira Bastaba hacer No, no, no Un poquito más Un poquito más No, un poquito más Otro poquitín más No ¡Ah! ¿Ves? Siempre me las cargo Me da una rabia Vale, estoy oyendo Zumbis cerca Pero no pueden pasar Así que Eh, tranquilidad Uh Inventario lleno A ver ¿Qué es lo que llevo? ¿Y qué me puedo quitar? Uh, uh, uh Nivel de potencia Esto hay que subirlo ya Pisotón Remata a los enemigos en el suelo Con un pisotón a la cabeza También podrás usarlo Con víricos que estén Intentando huir A la plataforma en la que te encuentras Pulsa L1 Vale Ok, vale Vamos a pisar cabezas Me gusta Eh, vale Me voy a quitar Me voy a quitar ¿Qué llevo por aquí? Palanca Hoja Llevo dos Vale Tengo una palanca de hierro Y una pala militar Me voy a quitar la pala Yo creo Sí Uy, no, no ¿A qué le he dado? L3 Sí Y me voy a llevar La Oz Que la Oz Mola en mogollones Aunque siempre estoy con mi guitarra La verdad Pero bueno Eh Está bien hierro bien equipado Vale Estoy aquí al ladito Rubén Oz Muy buenas Bienvenido al canal Ay Te ha alojado Ay, don Sammy Muchas gracias Que no me había dado cuenta De la raid ¿Sabes lo que pasa? Que no me salta Y lo tengo que mirar en el móvil Muchas, muchas gracias Don Sammy Que no me he dado cuenta Chiquitín Gracias, gracias Hay gente que le cuesta Darte a seguirte Dale un buen guitarrazo Pues nada, chicos Voy a comprar una guitarra Solamente para palear a la peña Que lo sepáis ¿Qué juego es? Este es el Lion Light Es un juego de zombies De mundo abierto Y lo estoy jugando en campaña También tiene multijugador Por si te interesa Hoy no cocina No, eso lo dejamos faller El Dani está currando El pobre churri Don Sammy, tranquila Me acordé de los nuestros Valram Así apoyamos Al pequeño empresario No siempre vamos A apoyar Aliexpress Eso es Así me gusta, chicos A ver Vamos a seguir Vamos a seguir Vale Tengo que ir Para acá Más para allá Pues Que está lejos Parecía que estaba Aquí al lado Ah, vale Es dentro del Del colegio Ya se me sube A ver Que quiere este señor Los has encontrado Sí La versión de Karim De cómo perdiste la pierna Es un poco diferente A la tuya Ay, muchas gracias Por seguirme Ruben Hot Muchas, muchas gracias Ese hombre va sobre ruedas Nunca me han compito Le va bien Le va bien Hombre, eso está más que hecho Ya tienen los puntos Pensaba que todavía No los tendría Aquí, cabrón Vale, vale Vale, vale Espero que hable Y os explico Lo del gorro de la gallina Vale Lo voy a poner más caro Tengo que cargarlo otra vez Lo he puesto Que se puede cargar dos Qué cabrón Y somos los únicos Que te podremos ayudar Ahora mismo No me crees Pues considerlo Un as en la manga Un plan B Por si no te habías fijado En esta ciudad Las cosas no siempre salen Como uno espera Que salgan ¿Qué cabrón? ¿Y qué haríamos si me interesa tu oferta? Dos cosas La primera Necesitamos pintura para marcar el tejado No hay pintura por aquí Así que tendrías que salir a buscarla Y la segunda cosa sería Bueno Digamos que saldrás de aquí mejor de lo que llegaste Vale, ahora sí, ahora sí, vale Cuando dicen confía en mí Con ese tono Normalmente no confiéis Vale Vale, ahora sí, ahora sí Gabriel ha canjeado el pollo de gallina Yo pensaba que todavía no tendríais los puntos cabrones Pensaba que no Pero vale Lo prometido es deuda Así que me voy a poner el gorro de gallina Os presento a mi amigo gorro de gallina Vale No se ve muy bien ya Pero Gabriel me va a castigar Son 15 minutos, vale Solamente lo he puesto que se puede usar dos veces Voy a subir el precio seguro, cabrones Así que nada Voy a ponérmelo Os podéis reír de mí Os dejo A ver Gorrito de gallina Me voy a subir la cámara y todo A ver Estás ahí Más o menos Un poquito más Madre mía Quién entra ahora Y diga ¿Qué hace la fricista? Cabrones gorrito de gallina Vale Pues nada Tengo que llevar El gorrito Hola Novoa Novoa cantero Muy buenas Tengo que llevar el gorrito Durante Muy favorecida Durante 15 minutos Me voy a poner el temporizador Para que no me tanguéis en tiempo Dadme un segundín Pensaba Te lo juro Que no ibais a tener todavía las monedas Madre mía Vale 15 minutos Vale Cuando suene Me lo retiro Y ya os dejáis de reír de mí Que cabrones Pero ¿De dónde sacas eso? Tronca Fue un regalo Fue un regalo friki Vale Estoy subiendo de todo Vale Pues nada Voy a seguir jugando Con el gorro de la gallina Así que nada Quien entre nuevo Que no se asuste Por favor Me están puteando ¿Vale? Ok Que cabrones Cabrón Vale Pues nada Vamos a hacer aún más el ridículo Tenemos que ir a por Botes de pintura Vale Se quieren guiar A pintar Las propiedades Siempre las casas Bonitas Y bien pintadas Incluso Aunque haya apocalipsis Zombies A ver Que me sale eso en vivo Y no veo Uy Una Un pirado De estos A estas las llamo Loca del coño ¿Vale? Que suena rápido así Ay Le puedo aplastar la cabeza Vamos a probarlo No Ya muerto Ya muerto Ahí te quedas Ya puedo hacerlo De Pisar craños Así que Me tengo que acordar Por cierto Me voy a curar Que voy un poco Con la vida Jorobada Qué rara Me veo con el gorro Por favor Me veo súper rara A ver Qué pasa aquí A ver Fuera En paz A los colegas Pobrecitos Recompensas A ver Más cositas Más cositas Más cositas Bueno Me he pasado Toda la mañana Bueno Ayer toda la noche Al final no hice directo Y me he pasado Parte de la mañana Con el tema De los emoticonos También Volviéndome Loca Pero al final Lo he conseguido He tenido que pedir Permiso a un familiar Para subir un emoticono Muy cachondo Eh, eh, eh Señora ¿Dónde va? Estás escondido Me ha visto Estás escondido Y me han quedado chulos Me han quedado chulos Estoy satisfecha Me ha llevado muchas horas De trabajo Pero bueno He aprendido a usar el programa Que también me ha vuelto loca Pero bueno Me ha salido bien Me ha salido bien Anda, mira qué guapi A ver que os leo ¿Pero dónde sacas eso? Está muy bien el garrote Esa patria Pedazo de gorro Patria y David Hace todo jugar Anda Pues venga Esta noche jugamos No se puede escapar Vale Si se lo has prometido a Gabri Se lo has prometido Bisonic Muy buena Solo venía A por el concierto De guitarra Jaja Póntate El gorro de gallina Tiene que ver Con el pacto de ayer Con el churri Que va, que va He puesto Que se gaste El dinero En verme hacer el ridículo Y tenía esto por casa Y digo Venga Voy a ponerlo del gorro de gallina A ver si Y Gabriel En cuanto ha podido Lo ha gastado el cabrón Así que Me ves con gorro de gallina Por eso mismo Vamos a hacer un poquito ridículo Al final estoy aquí para esto No para entreteneros A ver Vamos a buscar los Cubos de pintura No sé muy bien Si estarán arriba del todo Sí Voy a subir primero arriba Y luego miraré por los balcones Si no lo encuentro Pero me imagino Que estarán todos aquí A ver Cositas Por favor Mira que cositas Una Anda Mira un trofeo Más cositas Por favor Por aquí no podemos entrar Ahí puedo dejar Ah mira voy a aprovechar Y voy a dejar cositas Que voy Petadísima Vale voy a dejar Voy a dejar todo esto Voy a dejarlo todo Porque me ocupa mucho Y así puedo Recoger mucho Que ya sabéis Que yo soy Muy raquilla Y lo voy cogiendo todo Este señor Ah mira pues ya de paso También voy a vender Todos los objetos De valor Y a ver que tiene Así que me interese Un montón Nada Titi Tampoco Es que con mi guitarra La verdad es que voy contenta No No me hace falta Mucha cosa Voy a comprar botiquines Que siempre me vienen bien Y están baratos Y merecen mucho la pena A ver que os he hecho Un vistacito Porque si no No me da tiempo Luego a leeros Uy Mil puntos Creo que están Con el gorro De forma permanente Lo he puesto Para probar Digo bueno Mil puntos No sé si los tendrá Ya alguien Tal Y lo voy a subir Lo voy a subir Que sepáis Que voy a subir El precio del gorro Patria Ese gorro Tienes que llevarlo Con la capita De Bartolo En el 7 days Te juro Mira mañana voy a ir Al chino A pillarme toda la mierda Que vea Así en plan Chumina Pero vamos Que sepáis Que os va a costar Verme otra vez Con el gorro Hombre Hasta que lo cambie Hasta esta noche Lo que pasa Que lo he puesto Que se puede Canjear solamente Dos veces Pensaba en serio Que no hubiese A tener Para canjearlo Y sí macho Me habéis Me habéis dejado flipar A ver No sé dónde cojones Están los cubos De pintura Así que me imagino Mira aquí hay uno Aquí hay uno Vale Y no son cubos Son como spray Por lo que estoy viendo Me va a costar Encontrar la mierda Esta Ya verás Vale Si no está aquí Está Por los balconcillos Así que vamos A ir echando un vistazo Por los balconcillos A ver si Con suerte Damos con ello Aunque joder Me va a costar Encontrarlo ¿Dónde cojones Está La pintura Mira ahí 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 Aquí Aquí Más Vale Voy a ir al otro Más para acá A ver si en el otro Encuentro Dónde ponerlo Así que he puesto Muy barato Lo del gorro Por lo que veo No vuelvo a pasar No vuelvo a pasar Estoy muy perdida Con esto De las fichas De los puntos Estoy perdidísima Digo Lo voy a probar A ver Cabrones Vale No voy a subir Por aquí Otra vez A ver si Por algún casual La veo Otro bote de pintura Por favor ¿Dónde cojones Estará? Vale Vamos a ir por aquí No me salta Además Que aquí haya nada A ver Dónde lo encuentro Otro 15 minutos No te salvas Ponme a punto Patrick Que te veo Hasta cambiándote Hasta el nombre Del canal Joder Ya te digo No pensaba Yo te lo juro Digo Bueno Tendrán 500 O por ahí Tal No, no, no Vale, vale Pero bueno De todo se aprende Estoy aprendiendo Vale Me está costando Encontrar la mierda La pintura No sé si volver a subir Arriba Y ver si se me ha pasado Pero es que Arriba Es el ya Le he cogido Vale Voy a volver a subir A ver si se me ha pasado A ver si está Aquí arriba Aunque ahí arriba No puedo subir No No me deja Ah, sí, sí, sí Eh, estás aquí Pintura Eh, no Tampoco Y no se me resalta Ah, mira Ah, mira Ahí arriba A lo mejor Tampoco Tío ¿Dónde cojones Está? Ahí hay un apalo Esto es para dormir Ahí no puedo entrar Otra barra Aquí No, no me dejaba entrar Vale Eh, no tiene que estar Muy complicado Lo que pasa Eh, que me gusta O sea, que me cuesta Encontrar las cositas Estas Estará A lo mejor En algún balcón Aquí he probado ya Vamos a bajar Al de abajo Con cuidadito Vale Tampoco En ese tampoco Por lo que Me da tiempo A ver Ay, ay, ay Me maté Esa gallina Va a ser muy famosa Ya te digo Madre mía Cualquiera que entre ahora Va a decir Y la loca esa Que hace con un gorro de gallina Madre mía Y no ha vuelto a gastar El cabrón Ya sepáis Que no se puede poner Más veces Vale, pues Cuando termine los 15 Me pongo otros 15 minutos Con el gorro de gallina Madre mía Menos mal Que lo he puesto Solamente para dos veces Menos mal Porque me veo Con el gorro de gallina Todo el directo A ver A ver Por favor ¿Dónde cojones estás? El bote de pintura Que me estás rayando Ni aquí abajo A ver Voy a buscar Por aquí abajo A ver si Estoy mirando yo Por arriba Y va a estar Por aquí abajo Además que esto Llega hasta aquí 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 dentro No Y arriba Tampoco ¿Dónde estás? Bote de pintura ¿Dónde estás? Que me estás haciendo de sufrir ¿Qué me estás haciendo? Mira este Escondido ahí detrás Del cárcel Estoy oyendo Ah vale ¿Dónde está? Joder tío ¿Alguien que haya jugado Este juego? ¿Sabes dónde está? El puñetero bote de pintura El puñetero bote de pintura Que me falta Que me está rayando Por favor Aquí abajo Tampoco tío ¿En serio? No si ya da toda la vuelta Si me sigo rayando Si me sigo rayando Si me sigo rayando Lo dejo Y me voy a hacer otra misión Y ya buscaré El bote de pintura Tranquila Porque Es que no lo veo Tío No se me resalta No nada Ni por ahí tampoco ¿Dónde cojones está? Points Top puntos Se faltan comandos Sí Sí, sí Poco a poco Poco a poco Bastante que me va a destacar Mi mensaje No voy a cantero Ay me ha puesto gallinitas Muy a la moda Al final pongo El gorro de moda Ya veréis Vais a querer Uno igual que lo sé Vale Creo que me voy a ir A hacer otra misión Porque Me está rayando bastante Esto de encontrar El bote de pintura Y es que no lo encuentro Y tampoco quiero estar aquí Haciéndoos ver Como doy vueltas Alrededor de un edificio Así que Lo buscaré tranquilamente En otro momento Porque no me quiero tirar Mucho rato Aquí Coge el tres baterías Venga Vamos a hacer esta Voy a señalizarla Busca la banda Busca muñeco Coge las tres baterías Vamos a hacer esta Porque ya llevo aquí un rato Y Hijo Me aburre Me aburre Buscar esto Se está haciendo de noche Por cierto Así que voy a pillar las baterías Y me voy a dormir A un refugio Y pasamos en la noche Para no sufrir Ey, ey, ranita Toma 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 Dame tus cosas Ahí está No sé si me va a dar Bueno, tengo aquí un refugio Aquí al lado Así que Mira, me está siguiendo Un infectado Una loca al coño Mírala Que viene, que viene, que viene Que viene, que viene Y me da a la cabrona Si te lo yo antes Por cierto Ahora tengo una cosa muy chula Que puedo usar camuflaje Si me lleno de sangre Ahora los zombies No sospechan de mí Y soy una más Dando al equipo Así que Ahora soy best friend De los zombies ¿Veis? No me atacan Somos amigos Nos queremos Nos respetamos Ey, 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 ey Mira, ya se ha gastado Ya sí que sospechan Se está haciendo de noche Se está haciendo de noche Me tengo que dar prisita Vale Hay más sapos Cabronazos Me voy a poner esto Mira, ya deja de sospechar de mí Muy bien No sospeches Vale Creo que hay Otros infectados por aquí O abajo A ver, a ver Primero me cargo a este Ahí está Y ahora sí Nos metemos en los autobuses A ver si Podemos coger El tema de las baterías No sé muy bien Me da mucha, mucha rabia Vale El campamento Está ahí Ahí mismo Perfecto Así que vamos para arriba Y a mimir Anda Si aquí era un este Vale No necesito nada Así que Vamos a mimir Como te igual Quindea Igual Vale Vale Pues vamos a seguir Con el tema De las baterías Que a eso Habíamos venido Que me había quedado Como ataja Vamos a dar Caña Por aquí Vale Me ha cargado Un zombie Disimuladamente Joder Con las putas ranas De verdad Pesazo A ver A ver A ver Ah vale Tengo que abrir aquí Vale A ver si Me puedo Cargar a Uno Ay No 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 Vale Vale Me voy a camuflar Vale Vale Soy amigo Soy amigo No A este no le convenzco A este no le convenzco Ay Por favor Dejadme Paz Que solamente he venido Por una batería Vale 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 Tranquilita Uy Me está sonando El móvil Esos que han pasado 15 minutos Pero Tengo el castigo De llevar otro 15 Así que nada Otro Por la noche Se pone mal Un solo zombie Y aparte Salen los Tochos Que los Tochos Son unos Que como Te cacen Te Vamos Están matados Te lo ponen Muy complicado Mira La siguiente noche Me quedo un rato Para que Lo puedas Ver O Ahora hago Un Este de dormir Vale Aquí no hay Batería Y así Y así Ven lo que pasa Por la noche Pero la noche Se complica mucho El tema En este juego Es el handicap Que tiene A ver Como entro Por aquí Ay no no Vale 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 No me va a dar tiempo Así que me voy a cargar a uno Y volvemos A disimular Bueno a uno A unos cuantos Vale vale Ok Nos camuflamos Para poder A ver bien esto Somos amigos Somos amigos Vale Vale aquí seguro Que hay batería Porque Si no No estaría esto Vale Mantener Buscar Batería Perfecto Creo que solamente Me falta una Vale Maldad Cuesta huevo Vamos a reparar Ay se me ha roto Me voy a hacer otra guitarra Lo que yo no sé Si llevo para hacer guitarra Creo que no Vale pues Mientras uso esto Lo que sí Que voy a mejorarla Porque si no Alma cuerpo a cuerpo Vamos a usar algo bueno Rezacón Cuchillo corto Navaja Corona Vale esto no Cuchillo corto Venga un soplete A ver como es Vale a ver Que lo lleve Equipado Y por ahora Hasta que consiga Otra Me pongo Me pongo Esto Porque no Se me ha equipado ¿Es esto? Vale vamos a repiñar Un poquito Que me lo están poniendo Aquí a huevo Vale Vale eh Vale en este autobús No está Vale a ver si me da tiempo A abrirla Rápidamente Sí ya está Ya está Vale Uy Coño que esto me ha dado Encima me quema Coño quítate Que me estás quemando Vale Me voy a subir por aquí Arriba Y un momento Que se me apaga el móvil Y si no Pierdo Las conversaciones Ey Puta Puto sapo tío Es que no me da ningún respiro Vale 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 Esto ya está Vale voy a ir corriendo para allá A ver si me da tiempo A veros La noche me confunde Además de verdad En este juego Si que confunde Si Muy buenas José Punto por cierto Que no te he saludado No había nadie más Y he oído ¿Eh? Nah Paso Que luego me dais De zazcas Y me gasto Veinte botiquines A ver A ver A ver Seguid con vuestras cosas Que yo solamente Estoy de paso Vale 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 Están aquí dentro Con más para allá Bueno Mira Toma Que bueno lo de la patada En la cabeza Te los cargas De una pata Eso me gusta Vale Estos están aquí Aquí me transmito Uy 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 Que me pincho Ok Ya he traído Vuestras baterías Aquí tenéis Vuestras baterías Con pruebas Y tiene marcas De dientes Bien hecho ¿No te has liado Al contar las baterías? ¿Qué más necesitáis Para ese proyecto vuestro? A ti no te importa Adiós No No es como Como te dice Gabriel No es como Rux Y Es una campaña Vale Luego tiene el modo Online Que es Jugadores contra jugadores Y Y es un mundo abierto Mira para que te hagas una ideita Este es el mapa Vale El mapa es aún más grande Porque luego vas a A otras zonas Ese es el mapa En el que sales al principio Luego vas a otras partes De las ciudades Y va por misiones Y vamos Está todo lleno de zombies Hay diferentes tipos de zombies Los zombies lentos Los infectados Que son rápidos Luego la rana esa Que te escupe Y Pero no puedes construir Tu casa Ni tu refugio Ni nada de eso Ni tienes que farmear En plan Si que tienes que farmear Pues para coger cosas Para crear Pero no es un juego Que sea Como el Conan El Arrito Eso que es mucho más De farmeo Y de Esto Esto al final Es una campaña Y cuando te la pasas Te la has pasado Pero vamos Si te molan los zombies Y los juegos de mundo abierto Te los recomiendo Completamente Porque Esta es la tercera vez Que me lo paso Soy así de friki Pero es que me encanta el juego Me gusta como está hecho Como está el doblaje El mundo abierto Que es Que es bastante extenso Los putos botes de pintura No Paso de buscar Los botes de pintura Vamos a hacer otra cosa Hermanos Persiga Luis de noche Ah mira Pues mira Vamos a irnos A una zona A una zona Donde haya huidizos Que es aquí abajo Y vamos a esperar A que venga la noche Así veis Como se pone el tema Por la noche Vale Para el otro lado Vais a ver Que por la noche Los zombies Salen unos Que son especiales Que son unos Cabronazos Me está siguiendo La loca al coño Mira la Me voy Me voy Que viene otra Vale Me va a subir aquí Mira Aún así me ha dado Toma ya Lo mejor que he comprado Lo de la patada En la cabeza ¿Dónde está? Que no Ahí Ahí Vale Vale Sube Vale Perfecto Perfecto ¿Dónde ha caído el cuerpo? Aquí Vale Vamos a ver Que hay aquí dentro Cositas Cositas Ah Amiga Está muy bien Padre Tienes que poner La categoría del juego No se ha cambiado Es que siempre me hace lo mismo Macho Decidme si se ha cambiado Que le acabo de dar Pero Ah Padre Se va a ver Daya online Vale Parece que sí Ya no Es que no sé por qué Entre el ordenador patata Y la play Hacen lo que le sale De los cojones Tío Decidme si se ha cambiado Ya Por fin Mira que lo cambio Cada vez que entro Siempre lo cambio En la play Y en el ordenador Y es que Se pasan Los comandos Por el forro Sí Ahora creo que sí Espera que refresco Y lo miro Gracias Gabri Tío Pero es que tío Me saca de Kizio En serio Y es que me pasa siempre Siempre Yo no sé cómo hacerlo Tío Para que se me quede guardado bien Estoy jugando Al Daya online A lo mejor me parece Que estoy jugando Al Calvotuti Tío Ja 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 Me encanta Tu gorro pollo Ha visto Cuca Si ya te sale Gracias Gabri Lo de gorro Tiene una explicación Cuca Y es que He puesto Que se puedan gastar Los puntos del canal En que me ponga Esta ridícula Vale Yo pensaba Que todavía La gente No iba a tener Los puntos Pero resulta Que sí Y en cuanto Lo han visto Me lo han dado Así que nada Subiré el precio Del gorro Del gorro ese Para que no me veáis Haciendo ridículo Tanto A ver Esto es una zona segura Vale Tenemos que seguir Tenemos que seguir Persiga Vale Tengo que buscar A ver De uno en uno A ver Ya se me ha roto Esta arma También Menuda mierda Tío A ver si me pillo La guitarra Que macho pupi Macho pupi A ver A ver Por favor Coño 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 Estoy haciendo un lío A ver A ver Que ya hay dos Vale Uno Fuera Ah vale Vale Que era uno Solo Me estaba poniendo nerviosa Vale Estoy cerca ya Porque Tengo que esperar A que venga la noche Vale Si si Vale Pues me voy a meter Mira en este de aquí Y esperamos a que se haga de noche Lo que si que me va a hacer Mi queridísima guitarra Que sin ella No soy nadie Donde está Ah Estar aquí abajo Aquí Vale Voy a coger Toda la mierda que llevo Ah Lo voy a coger todo Simplemente Vale Hasta ahí puedo Y con esto Me podría hacer La guitarra Aquí Inventario Diseños Ti 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 Aquí guitarra Ah Me la puedo hacer Con un montón de cosas Vale Creo que El que más quita daño Es este ¿No? Sí Vale Bueno Lo vamos a hacer Con la llave inglesa ¿Qué me hago esto? No te Ah vale Claro Que no me quedas Para hacer el inventario Lógicamente Vale 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 Pues entonces Me quito Alguna cosita De esta Bueno Y ahora ya Si que si Diseños Pi 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 Y guitarra Ahora ya si Y con la llave inglesa Y no la equipamos Guitarra eléctrica La cambiamos Por La hoja gancho Y ahora Dejamos Toda la mierda Que he cogido Eh Fuera 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 Este rifle También Esta hoja También Vale Y vale Aquí no puedo sacar El arma Vale Voy a dormir Y vais a ver Como es la noche La noche es puñetera Eh Hombre Tecrieger Muy buenas Parece que Estás saliendo De De Si la verdad Que si Parece que Me estoy saliendo De ahí Vaya manera De rellenar El pollo Vistas Vistas Me están puteando Vale He puesto Lo de los puntos Estos de gastar Del canal Y yo pensaba Que todavía Bueno ya lo he dicho Veinte veces Que no lo iban A poder usar hoy Pero Como ves Si Así que Me ha tocado Cumplir lo que he prometido Vale Eh Vale Esta zona Está bastante tranquila Eh A ver si os puedo enseñar Uno de los tochos Está aquí mismo Vale Tengo que cazar A un huidizo Los huidizos Son zombis Que no me vienen A atacar Son zombis Que Mira Sese Creo que si Voy a ir a darle No Si 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 Mira 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 Estos son Estos son Estos son Joder Como me pilla Tan rápido Tío Vale 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 Estos me lo Lían Parda Estos me lo Tengo que correr Que tiene A la noche Vale Que te salen Esos Y Te persiguen Saltan Y te siguen Por todos lados Y es complicadísimo Huir de ellos Veis que salen En el mapa Todos esos En cuanto grita Uno y te sigo Uno Van todos A por ti Y Y es una putada Porque tienes que estar huyendo Y mira Porque estaba cerca Del este Pero vamos Mira Se me ha puesto el corazón A mi Me he pegado Un susto No me lo esperaba Vale Solamente tenía que conseguir El tejido De ese zombi Que me he cargado Lo he conseguido Así que Así que Bueno Puedo Venga Vamos a ser valientes Y voy a ir hasta aquí Siendo de noche Que ahí se es A donde tengo que llegar No prometo llegar con vida Vale Pero lo voy a intentar Que no quede por intentarlo Es cierto Que rápido Joder Lo pillo muy muy rápido Eh Vaya Ha probado con limón y romero Eso es lo siguiente Pollo a la patria Cierto Rápido Pollo a la patria Enhorabuena Muchísimas Muchísimas gracias La verdad es que ha sido muy rápido No me ha dado tiempo Ni a organizarlo Todo como quería Pero bueno Eh Hoy me he dedicado Todo el día A estar informándome Sobre los emojis Y eso He creado algunos Eh Tengo que ponérmelo De las extensiones Para que me suene Lo de los Cuando se afilia La gente Y todas esas cosas Y Uy Bueno ya me ha visto Uno de los tochos Esperaos No 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 Me cago en su puta madre Me cago en su puta madre A ver Espera Me voy a curar Me voy a curar Concentraciones Por favor Vale Voy a dejar de hablar Porque si no Me pierde la boca Vale Aquí hay unos cuantos De los Uy 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 Vale A ver si Vale Voy a intentar ir por aquí Sin que me vea Que parece que va lo suyo Vale Y vale 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 Lo mejor que puedes hacer Por la noche Es que no te vean Y hay algunos zombies Cabrones Que como te vean Empiezan a chillar Y atrae a A los tochos Vale Está aquí Bien 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 Hemos llegado Hemos llegado Hemos llegado con vida Aquí aquí Somos como Dios Raposo Raposo Te han colocado El pollo ¿Has visto? Muy buena Raposo Si era un récord Patri Este juego Se puede jugar Con modo cooperativo Pantalla dividida No Pantalla dividida No Pero si con amigos En la play Si hay otro que lo tenga Puede jugar Puede jugar La campaña entera Con amigos Hasta creo que Cuatro No me hagan mucho caso Pero mínimo dos Si Pero en pantalla dividida No Eh Está sonando El temporizador Bueno chicos Se acabó El Madre mía Madre mía El pollo Las pruebas demuestran Que el tejido Presenta un virus Recombinado Vamos a escuchar al señor ¿Sabes lo que eso significa? El experimento de la carne Recuerdas que Inyecté la cepa Modificada A las muestras de carne Ha funcionado Esto podría explicar Las distintas mutaciones Pero no puedo Kanden podría Él tiene el equipo Pero no hay forma De llevarle los datos De la investigación Podéis hablar por radio ¿Por qué no compartís Información por ahí? Hay demasiados datos Crane Tardaríamos años Moriríamos antes De que terminara Agua Por todas partes Y ni una gota Que beber ¿Y si le llevo Todo esto a usted Doctor Kanden? En persona Los datos Y las muestras De tejido Crane El viaje hasta aquí Sería increíblemente peligroso Pero podría suponer Una cura ¿No? Muchacho No sabes Cuanto significa eso Para mi Y para todos nosotros Contactaré contigo Cuando todo esté listo Y ahora vete Hay mucho Mucho que hacer Bueno pues parece ser Que vamos a hacer La caridísima cura Vale pues Está tocado el pollo Para aquí pues está Creo que sí Pero te lo miro En un segundo Creo que es multiplataforma Joder Rahim Eso era cosa mía Ni que tú estuvieras Más cualificado Para manipular explosivos Que yo Si no eres más Que un turista Sí Sí que Sí que Sí Pero no es seguro La cagamos Sí 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 Para equipos También está ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estás? En el paso elevado Y todo va Ve a la estación De clasificación Y busca un lugar Donde esconderte Voy para allá Omar detrás de ti Detrás de ti Rahim Rahim Oh mierda Vale Rahim la hallao A ver era para jugar Con la cuca Ah Me la imagino yo La cuca jugando a esto Madre mía En busca de Rahim Rahim Está aquí en la torre No Omar y él se fueron A volar el nido Y se han metido En problemas ¿Cómo? ¡Parte pendejos! ¿De dónde han sacado Los explosivos? Esto Se lo robé a Raiz Madre de Dios Estoy cerca Lo pondré a salvo Brecken Más te vale Rescátalo ¿Me oyes? Rescátalo Para que le parte El hocico ¿Se abeja de algo De esto? No Pues por lo que más quieras No le digas nada Saldrá a buscarlo Y no quiero que la maten también ¡Sin cada madre! Vale pues ahora sí que sí Ya que me han terminado de hablar Tenemos que ir para allá corriendo Por lo que parece ser Le doy aquí Y se acabó el gorrito Voy a configurar bien Lo del gorrito Para que no seáis tan cabrones Y me lo pongáis tan rápido Porque no habéis tardado nada Así que nada Os vais a tener que currar otra vez Verme con el pollo en la cabeza ¡Ay madre! El gorrito Así que nada Ya vuelvo a ser persona No ridícula Así que nada Ya no se puede gastar más por hoy Pero bueno Lo configuraré Para que podáis seguir Riendonos Riendos De mí Vale No sé si pasar la noche No sé cuánto queda Para que se haga de día Pero creo que no queda mucho Así que vale Vamos a ir a lo loco No veo mucho por aquí Vamos con cuidadín Cuidadín Y yo creo que Llegamos bien Vale Ahí hay un señor de los tochos Creo que está Creo que está abajo Vale Si está abajo ¡Uf! ¡Que me quedo! ¡Anda! Sí Así no se ¡Ja ja 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 ja! Así nacen las personas Habéis visto Es que también doy clases de biología Y todo ¡Madre mía! ¡Uy, uy, 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 que me está viendo Vale Vale, pero no me ha visto El otro ¡Uf! Vale, que se vaya para el otro lado Ya me vengo para acá Me están poniendo música súper tensa Vale, ya es de noche Ya se piran Como podéis ver Se van corriendo Y se esconden Por la noche Es que la luz del día La luz del día les hace daño Son como tipos vampiros Para que os hagáis Bueno, mira Como los de la película esta Ya soy leyenda Para que os hagáis una idea Pues la luz del día Les Les hace daño Y no pueden salir Vale, creo que Sí, ahí hay uno Pero no me está atacando Así que vale Con tranquilidad Vale Salta, salta Uy De verdad Para arriba, para arriba, para arriba Ay, no, no, no Pero aquí Más para arriba Ah, es arriba en el puente Es arriba en el puente Vale Vale, veo ahí Vale, no quería hacer ruido Vale, pero Ya de paso rapiñeo Ya de paso rapiñeo Y me quedo pendiente Vale, ha salido Uno Vale Sube Que te doy Sube, sube Que te doy Ahí está Vale, tenemos a muerto Ahí está Vale Vale, vamos a subir Para arriba Por aquí Qué raro Que podemos Aquí se agarra No, deches No, 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 no Vale, me pasa lo del otro día Pero yo creo que llego ahí A ver, voy a pegar un Mister Brinco No No cuela Vale, a ver Por el otro lado Vale, pero por allí Sí Vamos por aquí Ahí llegaré Sí, perfecto Don Sammy Bueno, Patri Voy a ver que me lío Hacer alguna cosa Te dejo por aquí Encendido Mucha suerte Y muchas Muchas gracias Don Sammy Ya me pasaré mañana A ver cómo vas Con el Welcome El Detroit Welcome Human Que es un juego Que me encanta A ver qué decisiones tomas Esto no pinta bien Vale, ¿qué tengo que buscar exactamente? Registra los cuerpos Vale, pues a este señor Ok Vale, más cuerpos Tú Vale, tampoco Ahí viene una Sí, sí Viene una loca La loca Ahí De De uno en uno Por favor Tengo para todo Pero De uno en uno Vale, más cuerpos Vale, acá hay otro Vamos a ver Vamos a ver si es este Tampoco A ver ¿Dentro de los tubos? No creo, ¿no? Bueno, ya le pasó Rapiñeamos Rapiñeamos Rápidamente Dinerito Eh, yey, yey Que no, que me caigo para abajo Eh Eh, tú Que no te he visto Rahim ¿Dónde coño te metes? Breken Soy yo Solo he encontrado Cadáveres en el paso elevado Ni rastro de Rahim Mierda ¿Sabes dónde puede estar? Le dije que se escondiera En la estación de clasificación Encuéntralo ¿Me oyes? Más le vale a ese cabrón Seguir con vida Menuda leche Se pegó por las escaleras Eh Vale, pues ahora Tengo que ir para allá Voy a quitar Único ese Disco no Eh, eh, eh Vale Ahora tenemos que ir Para el otro lado Vamos para allá Uy, es que no me quiero Caer ahí dentro Vamos a bajar por aquí Oigo una rana Creo Ay, mira Vamos a coger Esto Que luego me vale Para hacer Pociones Y tal Para esconderte Va a ser más rápido Y cosas así Tiene como Como otro juego de acción De estos Que te dan Como pluses Así que vamos a pillar Z Z Z Vale, tengo que venir aquí Busca Rahim En los edificios De la estación De clasificación Vale, normalmente A estos edificios Se entra por arriba Voy a registrar Por aquí A ver si Ah, no, no Se entra así Vale, vale Perfecto Solo he encontrado Vamos a estar tranquilos Vamos a estar tranquilos Ah, mira Está aquí Está aquí Vale, me lo voy a ir cargando A ver De uno De uno Vale Eh, eh, eh Me apareció Eh, ya está Registramos rápidamente Gasita Cositas Vale, vale, vale Ok A ver Chico Que estaba estopedo Y se ha ido estopedo A poner Ah, bueno Es una rana Dentro del asco Que la tengo No me da tanto miedo Lo que pasa Que son Muy porculeras Vale Muerta Bueno Pues nada Nos toca Correr como pollo Sin cabeza Es que mejor dicho Vale, vale, vale Ya está corriendo el tiempo Y nos dice Que nos tenemos que meter Por aquí Vale Vamos a ir Corriendo 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 Tres minutos Tres minutos Tengo que ir por aquí arriba ¿No? Me imagino Vale Vale, ya he salido ¿Ves ese pedazo De alcantarilla A tu derecha? Métete por ahí Cuando entres Al edificio Sube por la rampa Hasta el piso De arriba Por la rampa Tienes que colocar La bomba En uno de los pilares De soporte Grandes Vale Vale Esto va a estar complicado Así que me voy a concentrar Bien Uf Esto no tiene salida En serio Venga Venga Aquí hay No, no, no Vale Voy a entrar Por la puerta principal A ver si Damos Estas misiones Que tienen tiempo Me sacan de quicio Me sacan de quicio Porque ya bastante estreses Uf Bastante estreses ya Vale, vale Aquí, aquí, aquí Hay que ponerlo aquí Cargo a este Y colocamos Vale, vale Nos ha dado tiempo ¿Qué hago? Ah Tengo que seguir poniendo Vale Jaleras 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 Vale Ok ¿Por dónde? Por este lado Uy, uy, uy ¿Qué me está haciendo esto? Vale, vale, vale Muerta A ver Cabe Tu tía Vale Otro pilar Otro pilar Por aquí Vale, vale, vale Concentraciones Por favor Por aquí es por donde subió Antes, ¿no? ¿Tengo que subir más para arriba? Joder Que me queda un minuto Coño Vale Voy a bajar aquí Es que no veo otro sitio Donde ponerlo ¿Será aquí? Me cago en la leche Que no voy a encontrar Madre mía Madre mía Que jardín Me estoy metiendo A ver por aquí Aquí, aquí, aquí No me di ca... Ah, vale Sí, sí Aquí, aquí Coño Aquí, aquí Vale Vale, me voy a llevar Una hostia Vale ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Es que me sigue O sea que Gracias por el consejo Pero vamos Me ha estallado la bomba Tío Es que no he encontrado Al último este Vale, vale, vale Ya sé dónde hay que ir Ya sé dónde hay que ir Chao Chao Buenas Jensen Me han matado Vale, ya sé Por lo menos Dónde la tengo que poner Así que no me pierdo Ni un segundo Vale, ya he salido ¿Ves ese pedazo de alcantarilla a tu derecha? Métete por ahí Métete por ahí Cuando entres al edificio Sube por la rampa hasta el piso de arriba Tienes que colocar la bomba en uno de los pilares de soporte grandes Vale 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 Tienes que subir Y aquí mismo era Aquí, 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 aquí Vale, vamos bien Esta vez Vamos bien Subo para arriba Y sube al piso de arriba Vale Y tenía que venir Tento aquí Vale Bajábamos por aquí Creo, sí No, coño A ver Me estoy rayando Por aquí Por aquí Por aquí Y quita Y era aquí mismo Vale 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 Ahora sí Vale Entra al tocho Le decimos hola Nos vamos Nos vamos corriendo ¿Me pasa a ir por aquí? No Vale Vale Pero por aquí sí Dios mío Vale 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 Esta vez Me ha sobrado Un huevo de tiempo Esta vez Sí Uy Vale Que día Que se me caía encima Vale El colega creo que la ha palmao algo Porque no dice nada Y tenemos que volver Por donde hemos venido Por lo que veo Así que Vamos A ver hijo Baja Baja Uy Uy No Por aquí No Por aquí Por aquí Sí A ver Qué pasa con el colega Yo creo que se va a convertir Ya verás Ya verás Tranquilo Tenías que haberlo visto Rajim El edificio entero Se vino abajo Véalo Es una puta herida De mordisco Puto niñato De mierda Oh Dios mío Joder Sabíamos que iba a terminar así ¿Ves? ¿Qué está pasando? Breken Rajim Rajim Está muerto No chingues Vuelve aquí Y ni una palabra Jade Aún no Jade es que Es la hermana Esto lo habíamos abierto Creo ¿Verdad? Sí 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 Jade es la hermana Y va a estar Jorobata Pizcabezo Muy buenas Ojo Me veo la estrella Al rock Agresiva Ya sabes tú Con mi guitarra Para todos lados Que voy Pues nada Que tu hermano Ha hecho las cosas Él solo Y Es lo que tiene Además creo que estaba A pedo La última vez que hablaba Con él Lleva una borrachera Y a ver Alcohol y zombies No casan bien Así que ya sabéis chicos Si bebéis No salgáis En Apocalipsis Zombies Pues nada Vamos para la torre Directamente Hay una rana O es un infectado Eso Agárrate hijo Agárrate Vale Es un infectado Yo creo que llego Yo creo que llego Perfectamente Ya estamos al lado Por aquí Por aquí Va a estar jodidilla La pobre hermana Perdón 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 Vale Ah mira Aquí tengo Nuevas misiones Café Consigue café Vale Y por otro lado Gasolina Para mecheros Vale ¿A quién se lo tengo que dar? Ah Aquí Ah vale No Esto es la misión Un gráfico Para ganar toda la vaina Era demasiado tarde Y se transformó Juro que no tuve opción Ay mi cabeza Ahí Lleva tiempo Lo de editar los vídeos Y eso Sí El mejor Que tenía aquí Lo sé Lo sé Hombre No me diga Gabri Que vas a ser directo Otro amigo muerto Otro hermano muerto Confié en él Lo dejé con esos explosivos Dios Quizás si no lo hubiese dejado ahí Con esos explosivos Aún estaría vivo O no Javi Javi Espera Mierda Javi Dale Dale tiempo Necesita llorar su pérdida Baja No podemos dejar que se le quede Proteja Vale Ok Están atacando Una que vaya corriendo La que se está liando La que se está liando Vale Me tengo que encargar A toda esta gentuza Yo he venido yo con mi guitarra Vale Vale Me voy a equipar Me voy a equipar Cosas más contentosas Madre mía Se va a petar esto de zombies Encima ¿Quién me está disparando? A ver Este cabrón Ay coño Que no Que no Que en este fuego se utiliza ¡Ah! Que no tengo balas Que no tengo balas Que cagada Que cagada Que no tengo balas Pues nada Tengo que ir a por el cabronazo Que me está disparando Eh Y darle guitarrazos A por este cabrón Uf Vale No tengo botiquines Si, si Vale No, no, no Que me he equivocado Otro Cabrones Estos Siempre Me la Están Liando Es que no Así me la esquivan Macho Cabrón Vale, vale, vale Vale Proteja al doctor Vale, vale Me he cargado Toda la gentuza A ver Como está Uh Esto está jodido No hay nadie dentro Han cogido a Cere Y se han largado Eh Vale Se está medio muriendo Pero la voz No parece Que se esté muriendo mucho Lo ha dicho muy tranquilo Eh Lo ha dicho Muy tranquilo A ver Que no me queme Tengo que comprar balas Tengo que comprar balas Tengo que comprar balas Uy, se ha ido la luz Se ha ido la luz Se ha ido la luz Entonces de noche Ya ponen todos los zombies Vale ¿Está muy lejos? ¿Dónde está? Uh Está en parla Venga Vamos a intentar ir Aunque sea de noche Que se ponga esto interesante Eh Me voy a hacer botiquines Imprescindible Que no llevo ni uno Y me la pueden liar En un momento Botiquín, botiquín Aquí Más tarde Vengo Voy a arreglarme la barba Te dejo abierto Gracias Gabri Arreglarse la barba De vikingo Uy, 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 uy Que no me vea Que no me vea Vale Está viniendo un avión No lo veo Pero lo oigo Ha caído por ahí el paquete Pero paso de ir a por él Y más de noche Porque me la lían En un momento Me voy a equipar Esta luz Por si me vienen Los tochos Con esta luz Les paro Vale Está Está muy tranquilo Está muy tranquilo El tema Vamos a poder avanzar Bastante A ver Coge aire Coge aire Vale Tengo que pasar Por el túnel Y por ese túnel No puedo Así que vamos Por este Date prisa Crane Tenemos que traerlo De vuelta Joder Que presión De verdad Bueno Aquí hay uno De los tochos Aquí hay uno De los tochos Vale Voy a esperar A que mire Para el otro lado Y cuando mire Para el otro lado Voy corriendo Por el otro lado Vosotros me entendéis ¿No? Quiero decir Uf No sé si va a subir arriba Hostia puta Vale Vale A ver si no me ve No Me está viendo Me está viendo Me está viendo Ya me está persiguiendo Vale No pasa nada No pasa nada Corremos como el viento Perdido 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 Vale Hostia puta Hostia puta Hostia puta Me pasa por retrasar Si es que ¿Quién me manda a mí salir de noche? Si es que Siempre termino igual Siempre me pasa igual Si es que es pedir A gritos Que me maten A ver Ah bueno No he aparecido Muy lejos Oh 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 Rango de supervivencia De los ágiles Te permite registrar Mucho más rápido Encontrar más botines Potenciadores Tendrás efecto Mucho más duradero Regateador Granadas Granadas Ya podemos hacer Granaditas Que haga Boom boom Y a ver el mapa Estamos muy lejos Nah estamos al lado Entonces aquí Si que me arriesgo Es que los túneles Como no puedo esquivar Macho Porque por aquí Más o menos Pues bueno Sé que está mirando Para allá Pues me vengo por acá Pero de la otra manera Es complicado Hostia Que han entrado Aquí también Vale Hay que buscar Otra entrada Y yo voy sin balas ¿No? A ver Tengo Ah no Vale He cogido He cogido Ok Mientras me pongo La guitarra A ver Otra entrada Uff Bueno Va a estar jodidillo Vale Por aquí No podemos Por ahí Tampoco A lo mejor Por el garaje Tampoco H sagen No Tampoco 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 El Hu No va a ser por aquí No, tampoco ¿Pero dónde tengo que entrar? Se están poniendo nerviosos Bueno, los estoy oyendo correr Sí, soy yo, soy yo Que estoy intentando entrar en nuestra mierda de base Bueno, bueno, que van a avisar a todo Dios Los retrasados, de verdad ¿Podré escalar por aquí? Sí, mira, va a ser por aquí He encontrado una entrada Aunque no ha sido fácil Voy a entrar Voy a apagar la luz porque No, no, me tienes más que visto Vale, pues me saco la esta Y desde aquí tirico a la cabeza A ver, esa justamente está detrás de una fábula Vale, joder Cuántos tiros Si te estaba apuntando la cabeza Ah, vale, le he caído Me asomo así disimuladamente Vale, no hay nadie Hay uno por aquí abajo A ver si le veo Ah, este Lo dejo Vale, hay otro allí Vale No le veo bien la cabeza Ah, pero le he dado justamente Genial Y hay uno arriba Vale, por ahora No me estorba Vale, pues voy a registrar los cuerpos Para coger balitas Que luego me pasa lo que me pasa Y las armas me las llevo Para venderlas Que se venden caras Vale Vale Tengo que seguir subiendo Por lo que estoy viendo Así que Vamos otra vez para arriba Me he tirado Y ahora no sé cómo subir A ver si desde aquí Mira Ni te Muevas Eso, eso Asómate Asómate Un poquito más Un poquito más No le veo la cabeza Creo que es el culo Vale Ya están muertos Al menos Nadie los va a dar por saco No, 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 no Pero para allá noche Ah, mira Saquen las escaleras Vale Tenemos que seguir subiendo Hasta arriba De todo A eso voy A eso voy A eso voy A darte la cara Vale Vale Pues ha sido Mucho más fácil De lo que me esperaba La verdad Vale Tengo que entrar Encuentro a la entrada Vale Vamos a ver Pues a ver Fuertesitas Más cosas Más cositas Así que tenemos que seguir Buscando Otra entrada A ver Vamos por a este edificio A ver O sea A ver Por aquí Vale Por aquí tampoco A ver Por esta puerta Mira Por aquí es Pues nada Vamos para adentro Y a ver Que nos encontramos Ay que me pica aquí Ay mollete Que tengo aquí al gato Mirándome Los matones de Rai Han secuestrado a él Han asaltado su camión Y se lo han llevado todo Incluido cualquier Paquete de investigación Que hubiera preparado Vale Aquí va a haber Un montón de matones Así que Menos mal que he conseguido balas Porque si no Iba a estar jodida Porque aunque ame mi guitarra Contra una Metralladora No puede hacer nada Algo de ayuda del Sai Hombre camurrina Muy bien Aquí estamos Matando un poquito De zombies Y vuestro comandai ¿Qué ha pasado con el Sai? Digamos que el servicio De auxilio internacional Ha pasado A un segundo plano Nosotros tenemos El control ahora Y hemos declarado Harran Zona objetivo De nivel 1 Espera Espera No cuelgues No podéis bombardear la ciudad Aún hay cientos de personas Inocentes aquí Quizá miles Irrelevante Lo hacemos para salvar Miles de millones de vidas Seguro que lo entiendes Vale Vale Pero escucha Hay un científico Llamado Zere Que está investigando Una cura Y está muy cerca He visto lo que ha averiguado Si bombardeáis la ciudad Entendido Las posibilidades De que un científico Obtenga resultados útiles En una ciudad desonada Son ínfimas Pero tienes 48 horas Vale Me dan 48 horas O si no Vuelan la ciudad Todo muy lógico Y muy normal Así que nada Si no teníamos ya prisa Nos meten aún más prisa Vale Rapiñamos Rapiñamos Y proseguimos Hay un silencio Incómodo aquí Hay un silencio Que es incómodo Vale Tengo que bajar Por el ascensor Vale Por aquí no hay nada Cositas Dinarito Dinarito Unas cositas Vale Pues vamos para abajo A ver que No se espera Uf Está roto Quizá pueda abrirlo A la fuerza Toca bajar Haciendo parkour No se si agarrará Los cables Si Chico listo Y adentro Mira Ni me ha visto Retrasado Me voy a equipar Ya directamente Los hoteles Molotov Voy a ver Si me lo señaliza Si ahí hay uno Vale Voy a intentar Ir en silencio A ver si Me oyen o no me oyen Esto que es Cuchillo Cuchillo A ver si le puedo matar Así por detrás En plan Creo que no Pero bueno Me apetece probarlo No parece que no Pues no Le vamos a pegar Un guitarrazo Ya que le tenemos así Vale Vale Ya se ha puesto El tema serio No tiene la cabeza Vale Viene alguien más Parece Que sí Que por ahí Hay más malos Vamos a registrar Todo Uy Por ahí viene Vale Uno menos Pillamos Pillamos Las cositas Pilla 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 Mira el retrasado Se cree que estoy allí todavía Este cuchillo Es una mierda ¿Eh? No Este de la guitarra Que se quede todo En serio Vale Vamos a coger Coleccionables Si mierda De esas Oiga otro Por ahí A ver Aprovecho Y cojo Mierdecillas Y Vamos a seguir Me voy a poner Las Olas El fusil Por aquí arriba No veo Uy Más cositas Pilla 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 Tenemos que bajar Hay un montón De cuchillitos Aquí Me vieron genial Vale Allí hay uno Me ha volado El sombrero Vale No parece que haya Más por aquí Y yo viéndote Porque Es como la peli Ah Bien Gamburrino Con el Valhalla Hay viciado Que bien Y yo viéndolo Porque es como La peli Si la verdad Es que entretiene El Valhalla Está muy bien Es un juego Que a mi Me gusta Lo que pasa Que lo tengo Totalmente abandonado A ver si A ver si Le pillo con ganas Porque lo empecé Y lo he dejado Ahí como apartado Y además es que Está muy bien La historia Y todo Se la han currado Uff Cerradura difícil Uy A ver Mira Está el punto Cerquita A ver si Ahí No Un poquitín Menos Ahí está No me ha dado Mucho por culo Esta Que normalmente Uy Me dan Mucho por saco A ver Más cositas Uff Si hay un montón Pilla 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 Balitas Lo que no tengo Es pistola Necesito Una pistola Que hace menos ruido Que bien Que bien Cuantas balas Aquí Vale Vamos a seguir Solamente Hay esto Vale Tenemos que Bajar Vale Estos ya llevan Pistolas Vale Aprovecha Matar a ese Hijo de Tu madre Que no Te he podido Dar Eso Me asoma La cabecita Le he dado Vale Se me ha dado Coño Pillamos los fusiles Que vienen Muy bien Para vender Uff Ya voy llena Vale Sin problema Hostia Que maldado Ve Ahí Cúbrete 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 Ay no Yo siempre me equivoco No Me equivoco en este juego Vale Porque en este juego Apuntar es con L3 Y estoy tan hecha Apuntar con Con L2 Y L2 Es para tirar cosas Y Y Y cuando me pongo nerviosa Le doy Al He dado 2 Y ya habéis visto Lo que pasa Que la lío Eh parda Debe estar el otro Cabrón Eso Me asoma La cabecita Joder Que no le veo Luego Uy Ha flopado Por ahí Me he acercado más Porque Con el fuego No No le Vale Voy a usar Otro botiquín Que no quiero Que me maten ahora Que vamos bien Vale Hay otro Uy Hay más cuantos Vale Ese está muerto A ver Por donde Asoma la cabeza Vale Avanzamos Y hay otro ahí Que no se asoma Y otro por allí Me voy a cargar el otro Vale Aquí tengo Muy buena visión No tienes nada mejor Voy a coger balitas De los muertos Hombre Dale Bubu Y Perotti Muy buenas Ey Camurrinos Como juega esta mujer No deja Títeres con cabeza No No Todo el que se me ponga Por medio Se lleva un Tascarrasca Sin un Guitarrazo Ay Tengo la Lo tengo lleno Vale Pues Vamos bien Lo que creo que Sí Sí Tengo botiquines Vale Ahí sí A ver Saca la cabecita Pobrecito La dura poco La caja Tiene vida Vale Uno menos Y Uy Venga Uy Creo que estaba muerto ya Vale Está a un tiro Uy Se ha cambiado de sitio Perfecto Uf Viene otro Vale Vamos bien Vamos bien ¡Hombre! Nos llama el drama Muy buenas Te voy a llamar Rompepechos Aquí estoy dándole Al ¿Quién es? ¿Quién anda ahí? Calma doctor Soy yo Crane Gracias a Dios Escucha Es importante Ya no estoy a salvo Como ves Pero mi investigación No debe morir Conmigo No vas a morir Doctor Pero ahora tenemos que salir de aquí Así que baja la voz Por favor Nos ha hecho una trampa Parece Que no hay nada Como la falsa esperanza Del rescate Para que el doctor Abra el pico Persigue la escritura Y los escatinos en medios Será un placer Y estos dos ¿Qué hacemos con ellos? Nunca la encontraréis Nunca Y yo nunca hablaré No me sacaréis Nada Ahora mismo me preocupa Más evitar que escapes Que hacerte hablar Doctor Sódico hijo de puta Es un anciano Auxiliad al doctor Y llevad a Crane al foso ¿Qué mal suena eso del foso? Te miré lo del DLCD Nos llama el drama Patry una cosa Esta noche voy a hacer Un directo en Twitch Si te quieres pasar Voy a jugar Al primer terapia Hoy en breve Por supuesto Mira además Te voy a dar a seguir Y así te veo Aquí ahora más o menos Te vas a conectar Porque me quería conectar Yo esta noche Para no Yo me conectaré Sobre la una Por ahí Me imagino que tú Más tarde A ver Así ya te tengo aquí Y así te veo Te veo Que me causa curiosidad Me alegro un montón Que te hayas animado A hacer Hacer esto Te miré lo del Dying line Hombre Muchas gracias Mr.Duck Por seguirme Un besito enorme Te miré lo del DLCD Bueno ahora no te lo voy a poder enseñar Pero era un DLCD especial No sé si seguirá estando Porque lo he leído así por encima Pero si te pillas el juego Yo te digo donde Lo podrás encontrar A ver si hay suerte Pero ahora no te lo puedo asegurar Bueno esto va a estar complicado Porque me acuerdo un poco De lo que pasaba aquí Yo te voy a seguir Ole ole Apoyarle Apoyarle Que va a hacer Su primer directo Fuera Es que estamos jugando Nosotros Retirad los cadáveres Dejad a Kray Si señor Pues el Teras of Paz Por cierto Es mi juego favorito El primero Mi juego favorito De todos O sea El juego Cuando me pasé ese juego Joder Yo juego un montón Pero ese juego Para mi es especial La historia La ambientación En el mundo En el mundo de los zombies Ay Nos llama el drama Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por eso es por eso No sé sobre qué hora haré el directo Pero si te puedes pasar Pero si no te puedes pasar No pasa nada Yo lo intentaré Lo intentaré Porque tengo mucha curiosidad Por verte jugar He llorar He llorado y todo Pero de qué llora Camurrina Hija Muchas muchas gracias No os llama el drama De verdad Muchas gracias Por apoyarme Vale Esto va a estar complicado Me han soltado aquí Y quieren ver Cómo muero Entre terribles sufrimientos Tengo petardos Una tuberita De gas Me han quitado Mi querida guitarra Vale Se supone Que me tengo que Cargar a todos En plan Vale Voy a ir primero Pillando cositas Eh, eh, eh Pero sube Sube, sube Sube Esto va a ser En plan Boss Así que nada Vamos a ir matándolos Poco a poco Vale Aquí hemos pillado Ya algunas cositas Para defendernos Un poco Otra tubería Más petardos Vale Pues No tenemos Nuestra guitarra Pero tenemos Una tubería Chicos Así que Nos vamos A defender Como Buenamente Podamos Podemos aplastar Cabezas Vale Vamos Tuna en uno Uuuu 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 Esperad Cuando vienen Estos tochos Hay que Tomárselo Con calma Vale Hay dos Vale Si espero El momento justo Me lo cargo De una patada A ver A ver Ahí Ahí Perfecto Vale Uno menos Vamos a por más Uff Es que son un porrón Vale Puedo utilizar esto Para empujarlos aquí Venga Venid para acá Mira Tú por ejemplo Ahí Uno menos Vale Vale Me están saliendo Todo el rato De los infectados Rápidos Vale Otro menos Vale Ok Vale Vamos a seguir Matando los que podamos Vamos a intentar Empujarlos A los ganchos Ahí 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 Venga Una menos Me lo estoy parando A todos A todos A todos A todos Vale Si los tiramos Perfecto Es más fácil Todavía Venga Venid por aquí Que aquí hay ganchos Otro rápido Vale Vale Nos protegemos Y Un golpe de gracia Pues nada Pacientemente Los mataremos A todos Vale A un solo Y a reventar Esto me ha dado Vale 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 Uno menos Venga Vete Al suelo Ahí Vale Vale Ya los tenemos Casi todos Casi todos Vale Una menos Y creo que otra No Ah no Se ha levantado Pues venga Al suelo Vale Creo que ya Nos quedan Solamente estos dos A ver A ver Que te estás emocionando Vale Vale Se me ha roto El arma Golpe 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 Vale Creo que Están todos A ver Os leo Ah Titi Titi El bubo Muchas gracias Terasofus Es un juegazo Nada Gracias a ti Uy 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 Gracias a ti Gracias a ti Nos llama el drama Gracias a ti Un momentito Terasofus Son los mejores juegos Completamente de acuerdo Con la niña Cuando se la entrega Al hermano Con la niña Cuando se la entrega Al hermano De que juego De que estamos hablando Los tochos son Sandra No Sandra no La niña Mola mogollón Del Terasofus Estás hablando No Gamurrina Es una masacre Y vamos Rompepecho Destrozado Nos llama el drama Te seguiremos Gamurrina Muchas gracias Darle amorcito Darle amorcito Que ha sido mi primer Suscriptor Y vamos Se lo agradezco En todo el alma Me hizo una ilusión ¿Quién queda? ¿Quién queda? Venga Que yo creo que me los he cargado Todos ya ¿No? Así que nada Esta noche Te veremos en directo Que me causa Mucha curiosidad Ahí queda en esto Vale Matadita A ver Ah vale Ya está muerto Se hablará mucho De tus hazañas Lástima que para entonces Seas un fiambre Es la primera vez Que intentas controlar Tu triste destino Crane Demasiado tarde Me temo Impresionante Para hacer un fiambre Con patas Pues en media hora A las diez A las diez Termino porque El churri sale a trabajar Y de Intenta que cena El pobre hombre Puede ser que A las diez A las diez Lo dejo Me queda un ratitín Vale ¿Puedo salir? ¿O qué tengo que hacer? Ir hasta aquí ¿No? Recojo el machete Ah vale Vale Que me ha tirado un machete Bueno Ahí viene Algo tocho Esto Esto es otra cosa Ya Vale A ver si encuentro Uff Dios mío ¿Cómo me cargo a esto? Uyuyuyuy A ver A ver A ver A ver Si me subo Uy Le voy a tirar esto ¿Dónde está? Aquí 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 Si se lo tiro así No me esperaba eso ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No tengo botiquines Ni nada O sea Sobrevive Como puedas A ver Si ya sé Ya sé que me habéis quitado Todos cabrones No tengo Para hacer botiquines ¿Quiénes? Tío Me ha tirado la piedra esa En lo que yo estaba Ah mira Aquí tengo para hacer No lo tengo Es que me lo han quitado todo Ah mira Mira ahí Cuando se da Cuando se da Yo creo Vamos a Ah Vale vale Le tengo que dar Zazcas Vale 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 Ya estoy haciendo daño Lo que pasa es que es muy rápido Si se chocan Coño que salen más zombies Vale 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 Tranquilidad Tranquilidad Ese cabrón me tira cosas Y me subo Vale Se ha quedado ahí como rayado Vale vale Me cargo a este cabrón Coño Quita Que me está poniendo nerviosa Vale no me va No me da No me da desde aquí He pillado un ángulo Sube sube Que te mato Vale eh Perfecto Si me quedo aquí parada Viene hacia aquí corriendo Y se aturde Así que me voy a quedar aquí Que tengo detrás la viga No No se ha chocado cabrón Aquí aquí a ver si viene aquí Pero ven ¿Dónde vas? Joder Y corre cuando le voy a ir a dar Tío Le estoy todo el rato Retando Para que venga y Vale no pasa nada No pasa nada Lo volvemos a probar Que rabia Que rabia Vale pero le tengo pillado el truco No se si chocándose contra las paredes Ah mira pero me lo dejan tocado ya Vale 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 Más fácil todavía A ver si me quedo en una pared por ejemplo Vendrá a estamparse Si vale Uff Pero vale Tengo que aguantar hasta el último momento Vale Venga a ver Que me pongo Aquí Venga chócate aquí Venga Venga corre La tengo detrás justamente ¿No? Si Ahí está Joder No pues no se aturde No se aturde No se aturde No se aturde Vale Han sacado más infectados Vamos a ver Hija de puta Joder Es que han sacado tres Es que han sacado tres Uff Uff Me van a volver a matar Me van a volver a matar Por Juanfila Mira aquí Aquí sí Aquí sí Se ha perdido Coño Que está loca del coño Por aquí Madre mía Madre mía No tengo botiquines No tengo nada A ver la puñetera loca esta Me estás Tocando ya las narices A ver Mierda este Venga Le tengo Le tengo Le tengo Le tengo Le tengo Ole Bueno que me va a matar El mierda este En el último momento Ni de coña Vamos 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 A ver De uno en uno De uno en uno Ya lo tenemos Que presión Eh Que me cayó Que me cayó Lo tenemos Lo tenemos Uff Duele Como una quemadura Madre A mis hombres Que pena Que haya sido Una actuación única Esto solo Alargará lo inevitable Pero intenta Aprovecharlo Cuanto puedas Que no digan Que nunca te di nada Crane Que presión Vale Ya hemos sobrevivido Vale Veo Veo Eh Es la mamá Poseída A ver si Le puedes hacer Que vaya Un muro Jaja Que susto Y en las puertas De contenedores Wee Si Si Le hemos pillado El truco No era tan complicado No era tan complicado Vale Que tengo que hacer Sobrevir a la arena Coge el botiquín Donde me lo has tirado Aquí Tus habilidades Ya no me sorprenden Crane El Sai Sabe elegir A sus agentes Mierda Bajad la plataforma Suelta el arma Suelta el arma El caos Crane Es el verdadero orden De las cosas Y hacer como que no es Una estupidez Deja que te lo demuestre Bajam ¿Me recibes? Alto y claro Obliga El archivo Acabas de condenar A miles de personas Inocentes Eso es lo que consigues Con tu puto caos No sabes lo que contenía El archivo ¿Verdad Crane? Me estás dando La razón El Sai Planea utilizar El virus Como arma No curarlo A ellos Solo les interesan Los beneficios No las vidas humanas Y al seguir Sus reglas Y leyes Te has convertido En su marioneta Menoso Dale Matarlo ¡Le me deja sin mano! ¡Qué máquina! ¡Qué máquina es el prota! ¡Hostia puta! ¡Le mataste sin mano! ¡Qué se joda! No se le ve muy afectado ¿Eh? ¿A qué esperas, idiota? ¡Dispárale! Adiós, doctor ¡Qué máquina! ¡Qué máquina! Vale, vale Puedes acorrer Como si no hubiera un mañana Corremos Corremos, corremos, corremos ¿Por dónde, por dónde, por dónde? Por allí Por aquí Se está armando parda Pero yo Sigo mi camino No quiero saber ¡Uh! No quiero saber nada de nadie Vamos, vamos, vamos ¡No, no, no! Madre, 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 madre Seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Por poco me cogen Vamos, vamos, vamos ¡Guau! ¡Guau! Voy a usar el botiquín corriendo Vale Ok, ok, ok Seguimos Vale, vale, vale Madre mía, madre mía Entre las explosiones y todo Agárrate, agárrate Vale, que caigo en agua Hostia, está esto lleno de Vale Vale, por donde Tengo que ir Por aquí Tengo el arma rota No tengo nada O sea que Hostia puta Se ha muerto solo Eso que me ahorras Escapa de la base Vale, seguimos Vale, ya se está yendo La música tensa Creo Que lo hemos conseguido Sí Lo hemos conseguido Dios Eh, por aquí no No Ah, vale Tengo que subir No sé por donde Pero tengo que subir Ah, por las vigas estas Puede ser Ah, no Por la puerta Por la puerta Aquí hay una puerta Y para arriba Más para arriba No, a la puerta Madre mía Qué angustia Ya te digo Lo hemos pasado Lo hemos pasado He encontrado un fuego De salir de la arena Y ahora tengo que volver Con Breken Tanto leches Pero Cere Cere ha muerto Lo bueno es que dijo Que le dio los paquetes De investigación a Jade Antes de que Reis Lo secuestrara Así que aún hay Un rayo de esperanza Para conseguir la cura Vale Se ha encargado el doctor Que era el único Que iba a hacer la cura O sea que bueno Ideas bizarras ¿Por qué siempre En los apocalipsis Pasan esas cosas? Que la gente Quiere matar A quien nos quiere salvar O sea No tiene sentido Ninguno Pero Vale Me han dado mis cosas ya Corre hasta la torre Vale Pues nada Vamos a ir corriendo Que se recupere un poco No Sigo sin mis cosas Pero bueno Me imagino Que en algún momento Me la darán No puedo correr Vale Me dice Corre hasta Hasta la torre Pero no puedo correr Está El pobre infectado Y Mierda 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 Y va a estar complicado Llegar Porque está jodido Llegaremos como Realmente podamos Vale Es que no corre No corre Pobre No corre Y va a estar complicado Esto Franco El cazador Nocturno Muy buenas Bienvenido El camurrino Dice que tiene un seguidor Que soy yo Y está tan feliz Me parto Que rico El camurrino Viciado Vale Vale Por aquí Al menos No hay Muchos Zombies Así que Podemos ir Tranquilitos En lo que dure Esto Joder Está empeorando Seré Ay Muchísimas gracias Por seguirme Franco El cazador Nocturno Uy Se ha desmayado Nos llama el drama Os parece bien Si sobre los 23 Empiezo el directo Perdón por el spam Padre Ya paro No, no, no te preocupes No me importa para nada Mis amigos Se pueden promocionar Todo lo que quieran En el canal Genial Por caso Lo voy a estar Esperando Así te puedo Bissear Así que Ya sabéis Si no tenéis Nada que hacer Os podéis pasar Pornos llama el drama Muchas, muchas gracias Me pasaré a verte Escribiré por ahí Me trajo como Además Como vas a jugar De la sofá Me encanta Estoy enamorada De ese juego Los lanzamientos Pararon Hace 36 horas ¿Puedo jugar contigo? Joder Eres encantadora En serio Ya ves tú Qué tontería Es que me la estoy pasando sola La campaña Si quieres algún día Si que no me importa Jugar alguna partida Así En plan La de super 20 Pero la La campaña Me la estoy pasando sola O sea Espero que no te importe Franco El cazador nocturno Crane Aquí tienes tu equipo Toma Karim te manda recuerdos Dale las gracias De mi parte Vale A ver si manda ya Vale Aquí no lo puedo abrir Pero me imagino Que estará aquí todo Ay sí Mi guitarra Vale Esto lo vamos a desmontar todo Porque esto es Basura Vale Eso sí que me lo quedo Y vamos a por nuestra Querida guitarra El cuchillo El cuchillo corto este Y no me ha gustado nada Me voy a coger Una hoz Rifle Todos los rifles Hacen lo mismo de daño No, no El policial hace mal Vale Pues me voy a coger El policial entonces Y los demás Los voy a vender Cuando 137 Sí Y tiene además Más precisión O sea que Rifle policial Y me voy a llevar Así de arma secundaria Por si acaso Esta O sea Esta estaba rota Así que la voy a Despedazar Me voy a llevar Otra hoz Por si acaso Pero vamos Y de lo demás Todo Por aquí Tengo ¿Qué tengo por aquí? Esto lo tengo que coger Todo Que esto son las mierdas Estas No, no, no Sí Aceptar Todo Que esto no ocupa Espacio Todo Joder Me voy a tirar Cogiendo esto Vente Ah, vale Coger todos los espacios Vale, vale, vale Digo, no puede ser así Vale Y de armas secundarias Tengo cuchillo arrojadicto casero Vale Lo voy a cambiar por el militar Que tengo más Todo Eh Cohetes Bomba, trampa de metralla Vale Esto todo También Los molotov Que más ¿Qué más me queda? Cengala Poción Estrella Los cuchillos Que esto no lo que iba a coger Vale Ya voy equipada Eh Vale Ya tengo Absolutamente todo Voy a vender Los objetos de valor Para no cargar con ellos Vender Objetos de valor Sí A ver si hay algo Guay que tenga Diseño Vale El diseño Lo voy a comprar Que siempre viene bien Oh Diseño flechas Uy Un arquito Me encantan los arcos 4800 Pues creo que me lo voy a pillar Me voy a pillar Y el diseño de flechas Ya de paso Claro Eh ¿Cuántas flechas pido? 500 Va Tengo dinero de sobra Venga Comprar todo Y me lo voy a equipar Bueno Aunque ahora No lo voy a poder usar Uh ¿Cuántas cositas tenemos? Bombas Trampa El escudo Ah vale Esto Los dedos hábiles Lo voy a comprar Porque Puedo coger las cosas Más rápido Y así Cuando rapiñé No pierdo Tanto tiempo Lanzamiento del arma Ataque poderoso Vale Esto era Manteniendo pulsado R2 Vale Vale Con un R2 Doy un zazcarrasca A la más fuerte A ver Quería equiparme el arco Por cierto Vamos a ponerse el arco Donde la voz está Y vamos a probarlo A ver Algún voluntario Por favor Para probar el arco Ay Que me he equivocado Leche Siempre me pasa lo mismo En este juego Se apunta Con L3 No R3 Vale Habría que tensar Y Uy Se ha muerto Se ha muerto Del susto Vale Si apunto bien A la cabeza Que ha apuntado mal Supongo que No pues Hay que tirarle Unas cuantas flechas ¿Eh? Me imagino Que las puede recuperar Así que A ver Mira Así sí que se ha muerto De una Y esta Parece que también No coño Sí, sí Las puedo recoger Genial Vale pues Nos vamos a poner La guitarra Retiramos las flechas Nos cargamos A esto A ver Que justamente Se me ha roto La guitarra Que rabia Leches Cáete Cáete Y te aplasta La cabeza Vale Están lejos Voy a coger Todas mis cositas Tiki 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 Más cositas Otra flecha Vale Creo que recupero Todas las flechas ¿Verdad? Sí Vale 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 Ok Pues Vamos a ver Si hay misercita Por aquí Cerca Vale Ahí hay algo Bueno La loca al coño A ver Que quiere Venga A ver Para acá Anda Como lo esquiva La tía Ahí está Ah Viene muy bien Esto de dejarlo apretado Pega un buen Venga Vamos a probarlo Ah no Esta es una persona normal Oye ¿Qué estás buscando? Algo para hacer un torniquete Cuando Ryze se apodere de esto Vamos a necesitar muchos A Ryze le encantan las amputaciones Le divierten ¿Sabes cómo lo sé? He visto unas cuantas Ese cabrón Me enterró tres semanas En una jaula Parecía que experimentaba A ver con qué se hacían mejor Con un machete Con un hacha Con una escopeta El cabrón Le cortó la pierna a uno por la rodilla Mientras Tajir Cronometraba cuánto tardaba en desangrarse Es una buena estrategia Si matas a un enemigo Uno menos Pero si le hieres Te quedas con un combatiente menos Además de otros dos más Como mínimo Para cuidarlo Tres por el precio de uno Supongo que Dependiendo de las circunstancias Compensa ser sádico Joder Seguro que eres el alma De todas las fiestas Vale Pues historias para no dormir Vale Son Son las 9 y 56 Así que Lo vamos a ir dejando por aquí Ya mañana Seguiremos A ver en qué parte del mapa estoy Vale Estoy en esta parte Ah mira Que lavanda Que tenía que coger lavanda Vale Pues mira Voy a aprovechar Y voy a ir corriendo un momentito A coger la lavanda Así me la quito del medio Que tenía que coger Y ya cuando consiga Un par de lavanditas Ya si que lo dejo A ver A ver A ver Esto es hierba Hierba Esto me recuerda Esta zona me recuerda mucho Al juego de De Aziz De Aziz No se si alguien la habrá jugado Pero era de Era muy similar a este Bueno Diferente Pero parecido ¿Tengo que subir ahí arriba? Joder Para la puñetera lavanda No me sube Vale Pero se supone Que por aquí Debería haber Vamos a ver Si me marca Esto Son setas 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 Ah mira Aquí hay lavanda Vale Una de lavanda Necesitaba varias A ver Aquí 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 A ver Que no veo No veo Un pijo A ver Cuánta lavanda Necesitaba Tenía que ir Misiones Busca Muñeco Busca lavanda Ah bueno Parece que Con una Me vale No Ah no Con seis Ay A ver Vale Por aquí abajo También hay Cuidadín Joder mía Que estaba bajando Con cuidado Pero no A ver hijo Agárrate Por tu vida Vale Aquí he visto Otra Pensaba que me iba a llevar Más tiempo Lo de la mierda La lavanda Siempre igual Aquí ya no hay más En serio Aquí Aquí Vale Me faltan Exactamente Dos Y ahí enfrente Creo que hay más Sí Lo que yo no sé Poderé subir por ahí ¿No? No lo veo yo Muy claro A ver Le voy a pegar un brin Paquito Ahí está Mira Una Vale Me falta solamente una Me falta Solamente una Y ya tenemos La lavanda Me ha aparecido Verla Por aquí Por aquí Tampoco 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 Venga Una Por favor A ver Por aquí Entre los yerbajos O algo Oh eh En serio ¿Me vas a dejar a una? No sé No sé si habrá ahí A ver Me voy a tirar Y probamos Vale Pues no hay lavanda Bueno Pues ya sí que sí Lo voy a dejar aquí Sé que me queda Coger una lavanda Pero bueno Como estoy al lado Mañana la cogeré Pues nada chicos Muchísimas gracias Por haber estado ahí Voy a ver Ver Aquí Donde está conectado A ver Que le podemos hacer Una raid maja A ver A ver A ver Vale Ah mira Están jugando Al telas of fast Más de zombies Así que Se la voy a hacer A C. Gómez Que además Esta noche Nos llama drama Juega al 1 Si queréis ver Un poquito del 2 Por aquí Lo vais a poder Observar Quien no lo haya visto ya Porque este juego Cuando salió Yo creo que todos Estábamos súper pendientes Por lo menos yo Nos vemos Luego eso es Nos vemos De nuestra maldrama Luego harán un ratín Cuando te metas De bicheo Ese telas of fast Guapo Vale Pues le voy a hacer La red aquí Al colegi Así que nada Muchísimas gracias Por haber estado ahí Por haberme Franco El cazador nocturno Mr. Dux 0309 Ruben Hot Muchísimas Muchísimas gracias Por seguirme Y nada Un besito para todos Pasa buena noche Buenas tardes Buenos días Depende de donde estéis Así que nada Yo lo dejo aquí Vamos a darle A esto ya a enviar Corazoncitos Corazoncitos Y A ver Si se inicia Vale Perfecto Pues os dejo Ay que se me va la voz Perdonad De tanto hablar Así que nada Muchísimas gracias Lo dicho Nos vemos pronto Besitos para todos Y gracias por haber estado ahí Chao chao Gracias por ver el video Gracias.